¡Carlos! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué son esos ritos de loca? Claro, son una loca sin ojo, podría ser capaz de vivir en esta pocilga de pladur. ¿Solo porque me he dejado un plato con churretones de tomate y un par de chaquetas colgando por ahí y ya vivimos en un lodazal? He visto una tejana moverse sola y hace dos semanas que no hay tomate en esta casa. Detalles, detalles. En serio, Carlos, llevo unas semanas horribles con el máster y las prácticas. Lo único que te pido es que mantengas un orden de una limpieza básicas en la casa. ¿Es mucho pedir? Un poco de repetir, Sara, que eres una exagerada. Solo recoger un par de chaquetas y poner el remojo en agua volviendo. Un par de horas o días. Sara, Sara, un par de platos. No es para tanto. ¿Que no es para tanto? Olvimos el salón, que es lo más evidente, y hablemos del baño, por ejemplo. ¿Te has fijado en la bañera? Hay manchas dignas de excrementos extraterrestres. Y no te hablo del váter por respeto a la familia que se generó dentro. Vale. Igual el baño necesita un toquecito de trapilaría. ¿Pero qué me estás diciendo de esas comiditas ricas que te hago para llevarte a la uni? Mi sofada, Juliana, con su florisito, su morcilla. Soy vegana. Pero, ¿y los mensajitos de Bao en el espejo del baño? ¿Ah? ¿Y las notitas de auni muy buenos días que te dejo por toda la casa? ¿Ah? ¿Ah? Solo en guarra no es el cristal. Tengo que andar recogiendo papelitos por todo el piso como si ya no hubiera bastante porquería. ¿Y el baño está bien? ¿Que no me has dicho nada? El baño. Querrá decir la cocina y... Ya no se llama cocina. Ahora se llama crónica de una muerte defabada anunciada. Todavía hay restos del asesinato. En los fogones y en la pared y un pedacito de chorizo me saludó en la esquina del extractor. No es verdad, Sara. No hay quien pueda... Me vine aquí, huyendo de la loca de mi madre... Y resulta... Es que ahora vivo con un muy limpio esquizofrénico. ¿Entendés me la vas, tía? Joder, Carlos. No sabes convivir con adultos. Ni siquiera te comportas como tal. No ves ni tu abuelita tras tuyo a limpiar lo que ensucias. Ni las cosas se recogen solas, ¿sabes? Tengo mis recursos. Lo que tú digas. Recoge esta leonera ya, por dios. Que me gustaría poderle hacer pis sin tener que hacer equiluvir o como en un baño de la celinera. Vale, vale, vale. Pero ahora no. Voy a jugar un poquito. ¿Qué? No. Ya mismo tiene que ser. Que sí, agonías. Que ahora voy. Ah, mira. ¿Sabes qué? Paso, ya lo hago yo. Como te voy a esperar por ti, pillo el ébola. No soy idiota, Carlos. Tengo un máster y de los de verdad. Ponte a limpiar ya. Ponte a limpiar ya. Ponte a limpiar ya. Guarro. Gracias.